Como he tenido este pequeño percance que he hecho más bechamel para las berenjenas de la esperada he hecho ahí, venga, me he animado y he hecho bechamel para parar un convoy voy a hacer cuatro espaguetis, mal dicho, pero vamos, cuatro espaguetis así ahora cuando esté hirviendo el agua los voy a echar y voy a aprovechar esta bechamel y serán espaguetis con bechamel solo me hacen falta los espaguetis y la bechamel que ya tengo hecha, con lo cual, minuto y medio minuto y medio no, pero siete minutos y el agua está empezando a hervir, por tanto he hecho mis espaguetis aquí tengo hirviendo mis espaguetis y bueno una vez los tenga escurridos los pondré en una fuente de horno y pondré esta bechamel que me había sobrado de las berenjenas, no vamos a tirar nada aquí, pero nada absolutamente, ya lo sabéis, bueno pues una vez tenemos los espaguetis ya, que están ya hechos los vamos a pasar a escurrir y los pondremos en un tupper que nos valdrá como plato y que también podremos llevar a gratinar, echaremos la bechamel, le vamos a echar un pelín de leche para que se nos pueda mover bien que ya lleva un ratito hecha y entonces se nos ha apelmazado un poco aquí los tengo escurriendo, procurad que los espaguetis estén al dente porque como luego pasarán al gratinador pues se acabarán de hacer vale, entonces que no estén pasados los pongo aquí en mi fuente mira que platito más majo que me está saliendo así como sin querer, como sin querer tengo la bechamel aquí hecha ya, la de las berenjenas, la que me ha sobrado he hecho un pelín de nada de leche para darle un puntito ahora mismo le doy unas vueltecillas así para ligarla toda pensad que luego el espagueti lo chupará, o sea que y lo echo por encima, le pongo queso para gratinar y ya tengo otro plato hecho habéis visto de un sobrante, como de un error surge un plato y ya está a ver un error, tampoco es un error, pero he hecho más bechamel de la que tenía que haber hecho pues aquí tenéis el platito que nos ha salido de espaguetis con bechamel preparados ya para gratinar y vamos, que si no las habéis hecho ninguna vez de espaguetis con bechamel probadlo porque están bien ricos, gratinaos al horno ¿Qué es lo que se llama?